No te rías Pepe Mamá zarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente Pero él siempre se estaba riendo Últimamente ella estaba preocupada por la risa de Pepe Mamá zarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe La lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender Pepe, debes aprender a hacerte el muerto ¿Por qué? preguntó Pepe Porque nosotros las zarigüeyas nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas Torta de insectos Y empezaron a practicar No te rías Pepe Le advirtió la mamá zarigüeya No te preocupes mamá Pepe se hizo el muerto Y su mamá lo olfateó Como si fuera un zorro hambriento Pepe se rió tanto Que le dolió el estómago Ya puedo comerme la torta Preguntó De ninguna manera Las zarigüeyas muertas no se ríen Lo regañó mamá zarigüeya Pepe practicó hacerse el muerto otra vez Ahora su mamá lo hurgó como si fuera un coyote malvado Tuc, tuc, tuc Pepe se rió tanto Que gritó para que su mamá parara Ya puedo comerme la torta Preguntó De ninguna manera Las zarigüeyas muertas no gritan Lo regañó mamá zarigüeya Pepe practicó hacerse el muerto una vez más Ahora su mamá lo sacudió Como si fuera un temible gato montés Sacudón, sacudón, sacudón Pepe se rió tan fuerte Que con el movimiento se soltó Y cayó al suelo Ahora si puedo comer un poco de torta mamá Preguntó De ninguna manera Las zarigüeyas muertas no se mueven Lo regañó mamá zarigüeya La mamá de Pepe estaba preocupada por su risa Pero a sus amigos les encantaba Les gustaba mirar a Pepe hacerse el muerto Porque los hacía reír también Pero Pepe ¿Qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero peligro? Suspiró mamá zarigüeya Un día mamá zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera Esta vez seré un viejo oso gruñón Debes hacerte el muerto cuando yo gruña ¿Entiendes? Muy fácil mamá Pero justo cuando mamá zarigüeya iba a gruñir Un verdadero viejo oso gruñón salió del bosque Y dio el gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado De inmediato Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos El viejo oso gruñón olfateó a Pepe El viejo oso gruñón le hurgó la panza a Pepe Finalmente el viejo oso gruñón sacudió a Pepe hacia arriba y hacia abajo Sacudón, sacudón, sacudón Pepe no se rió Pepe no gritó Pepe no se movió Por primera vez se hizo el muerto perfectamente Mamá zarigüeya estaba muy orgullosa de él Pero el viejo oso, el viejo oso gruñón no se fue Se sentó y esperó, esperó, esperó De repente el oso empezó a llorar Esto es terrible Siempre soy tan gruñón Que pensé que si alguien podía hacerme reír Era el pequeño Pepe zarigüeya Pero cuando lo encuentro El pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos Oh, esto es horrible Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso Hasta comenzó a sentir compasión por el oso que sollozaba Señor oso, no estoy muerto, le dijo Pepe Solo me estoy haciendo el muerto El oso se espantó sorprendido ¿Haciéndote el muerto? Caramba, eres muy bueno para eso Oh, por favor Pepe, enséñame a reír Es fácil Hay muchas cosas divertidas, señor oso Lo que acaba de pasar es divertido, le dijo Pepe Y comenzó a reírse Pronto todos a su alrededor Empezaron a reír también Incluso el viejo oso gruñón Al poco tiempo los animales estaban riendo tanto Que todo el bosque temblaba Oh, Pepe, gracias por enseñarme a reír Ja, 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 ja Dijo el oso a las carcajadas Gracias, señor oso Por enseñarme a hacerme el muerto Respondió Pepe Ahora si puedo comer torta Le preguntó Pepe a su mamá Claro que sí Respondió la mamá zarigüeya Vengan todos a comer Una deliciosa torta de insectos Con saltamontes Exclamó Pepe Y escarabajos Y cucarachas también Repentinamente Los demás animales Dejaron de reírse ¿Torta de insectos? ¿Cucarachas? Uno por uno Cayeron al suelo Y se hicieron los muertos ¡Adiós!